El Chavo del Ocho, Roberto, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Y a dónde van? A Nicaragua. ¿No nos quieres presentar al grupo de actores que se va contigo? ¿Cómo no? Este, bueno, por el orden que están, mi hermano Horacio, este, Florinda Mesa, Doña Florinda, Doña Florinda, Carlos Villagrán, Kiko, ¿Qué pasó, Jaime? ¿Qué pasó? Este, el señor Barriga, Edgar Vivar, Hola, ¿cómo estás? Hola. Ramón Valdés, Don Ramón, Petelete, todo eso. Con su orden, mucho gusto, maestro. Nos acompañan también mi esposa y la esposa de Horacio. Ah, pues, muy bien. Roberto, ¿y esta gira cuántos días va a ser? Regresamos el lunes, trabajamos hasta el domingo nada más y regresamos el lunes. ¿Y cómo ha sido que un personaje que muchos pensarían que es mexicano, como el Chavo del Ocho, se ha internacionalizado de manera que ya anden hasta por Nicaragua? Es hispanoamericano. No, en todos lados hay un Chavo del Ocho. ¿Y la serie del Chavo del Ocho en qué países se está viendo? En toda Centroamérica. En toda Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Va a empezar también ya en Ecuador, probablemente en Colombia. ¿Y a qué crees tú que se deba el impacto que han tenido las dos series en Centroamérica? Pues a que hacemos muy bien el programa, la verdad es que. La verdad es que. Oye, Florinda, ¿y tú cómo te sientes de estar saliendo ya a giras al extranjero? Hombre, pues, mira que no me pude maquillar en la mañana. Medio nerviosa, muy emocionada, nos da mucho gusto. Y el espectáculo que van a montar, ¿cómo es? ¿De qué tipo? Pues es lo que hacemos en televisión, nada más que son rutinas para teatro. O sea, en una función hay dos actos. En el primer acto se presenta el Chavo del Ocho y en el segundo acto el Chapulín Colorado, con su intermedio, claro. Y al señor Barriga, queríamos preguntarle, ¿cómo se siente de internacionalizarse ya? Ah, pues, es una sensación muy agradable saber que no solamente México, sino que ha traspasado la frontera el programa, y sobre todo llevar un mensaje de alegría y de sana diversión, que creo que es el propósito de los programas, y que bueno que la gente se esté fijando en nosotros, y al mismo tiempo dar un mensaje de la televisión que se está haciendo en México. Y al Kiko, oye, Kiko, ¿y qué se siente ser ya un actor de talla internacional, haciendo giras y todo? Bueno, yo desde que no, sí. No, no, se siente una emoción muy bonita, ojalá que nos vaya mucho, muy bien. Pues yo soy, yo le platicaba a Chivito que se vengo muy emocionado. Ah, no, yo también. Muy emocionado por la primera vez que vamos a otro país a trabajar. ¿No les da miedo así de pronto enfrentarse a un público? Pues que no es el mexicano que ya los conoce tan a fondo y todo. Bueno, miedo da cuando te enfrentas al mexicano o a cualquiera. Creo que un poco más al mexicano. No, yo creo que... O a los que arreglaron la pelea de Clay. El miedo... El miedo natural de cualquier actuación, pero... Pues nos han comunicado tantas buenas noticias del éxito que tienen allá, que yo creo que van. Y a Rondamón, quisiéramos preguntarle, ya que se habla de Cassius Clay, ¿qué otros planes tienes en cartera después de esta gira? Bueno, pues los que diga el chaparrito, yo aquí le sigo yendo al Necaxa, maestro, lo que él diga, absolutamente, así que ni hablar. Roberto, ¿tienen algunos planes para empezar a algunos nuevos personajes o alguna nueva serie? Acá en televisión, no, por el momento no, afortunadamente están teniendo bastante éxito lo que hacemos. Entonces, tenemos otras salidas, vamos a ir a Panamá. En diciembre, ¿verdad? A los primeros días de diciembre. Y probablemente a Guatemala y a Costa Rica. Caray, pues en el futuro va a ser ya una suerte poderlos ver aquí en México, después del éxito que han tenido. Pues queremos desearles un buen viaje y que regresen pronto para que sigan grabando más programas que estaremos muy ansiosos en volvernos a ver por acá. Muchas gracias. Próximo lunes. Muchas gracias, buen viaje.